Dos semanas después se volvió a repetir el escenario. Una segunda dana ha dejado comunidades en alerta roja, fuertes lluvia, ríos desbordados, campos destrozados. Pero esta vez, por suerte, no hay que lamentar ninguna víctima mortal. Esta vez todas las administraciones han seguido las alertas y han podido preavisar a la población. Esto demuestra que los protocolos de protección civil funcionan. Y que el pasado 29 de octubre algo se hizo mal. Y la trágica consecuencia son 224 muertos. Esto es la sexta clave, el otro informativo. El presidente valenciano en pedir ayuda al gobierno central y lo hizo a cuenta gotas. Y sexta y última pregunta. ¿Va a cargar Mazón toda la responsabilidad de la Generalitat a sus conselleras para aferrarse al cargo? Veremos qué responde mañana. Ángela Vera, en Génova, ¿qué esperan de esta comparecencia? Bueno, lo que nos dicen fuentes del Partido Popular de la Dirección es que si esa comparecencia se realiza en los términos... Comisión Europea, dejando en el aire su elección. Alba Blanco, ¿qué hay detrás de este bloqueo del PP? Pues la intención de embarrar un nombramiento... ...en un momento geopolítico especialmente delicado, Sara. La historia se repite y va más allá. Gracias, Alba. Y escuchen lo que opina la responsable de turismo del gobierno de Mazón sobre el cambio climático. Lo dijo, eso sí, antes de que la Dana arrasara Valencia hace dos semanas. Si algo bueno trae el cambio... Y si no, gracias Antonio, miren también en Málaga las consecuencias de esta nueva Dana. Campos absolutamente inundados por el desbordamiento. Lo peor de la Dana ya ha pasado, pero sigue habiendo alertas activas. Buscamos la última hora. Jorge Vicente, ¿qué localidades siguen en alerta? Durante toda la tarde ha permanecido activa la alerta naranja. Por favor, convivir con ello. Algo que José María Rivero ya está naciendo en otros países. A ver si de esta por lo menos aprendemos. Gracias, Rivero. Y ahora, miren este mapa. Es el mapa de cómo estaban los embalses. Bulos contra Cruz Roja, bulos contra el ejército. Y Joaquín Castellón hasta se disfrazan para esparcir sus mentiras. Y quizás, Sara, la palabra distanocha a partir de las 10 y media en Conspiranoicos. Esta noche Conspiranoicos. Gracias, Joaquín. A partir de las 10 y media después del intermedio. No se lo pierdan. Nosotros nos vamos. La información sigue, como siempre, en La Sexta y en Lasexta.com. Y volvemos mañana con todas las claves. Que tengan buena noche.